Yo he hecho los trillos por allá, por eso no me lo sabía... La gran pucha madre. Bueno ya aquí empezamos el viaje Ahí va el primer paso ¿Qué haces Luis? Es que la verdad estaba sucio Y no tengo agua antes de comenzar a limpiarlo cuando me doé 40 Bien Entonces Bienvenido, estamos listos Hola mi gente Aquí 507 Overland Y Canal Tropy Discovery Vamos saliendo ahorita Viaje a Darién Son las 9 y media de la noche Vamos a ver Que aventura va a haber Supuestamente vamos 16 caros Domicil MP300 Nunca falta Un pedazo Un pedazo Que pedazo Un pedazo Un pedazo Ha, 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 ha. Entonces licenciado, excelente acá, gracias por la invitación, pero ponga dos a todos, ponga dos, no, no, y así, ya nos vamos en Tortín, ahí hay cajero por si necesitan sacar dinero en el Banco Nacional, esperemos que esté habilitado, la Terpel tiene vaina básica pues, es un vaivén, a mi, une, usted compre hielo, ah, venden hielo si hay hielo esa no, o sea, ya hay sí hay, pero en esas pétritas no vamos a parar Si quieren comprar quinta fuerte, también de hielo, chico, creo que ya, este es el último, yo el primero Bueno, ya llegamos a Torti Viaje, la verdad, bien largo, calle malísimo, lleno de huecos Entonces, vivo, rellenando tanque y a seguir la ruta, falta camino todavía Entonces, María, ¿sabes a dónde estás o no? Llenando tu suéter nuevo Bueno, acá echando lo último, gasolina, agua No sé si vamos a poder filmar ahí de noche, pero vamos a probar Para 507 Overland Sí, sigan 507 Overland en Instagram y en YouTube Los mejores, siempre están de trip No te pierdas ningún video, dale like Toda la semana Toda la semana subimos algo No hay hielo La que hay acá es Gente feliz Son las 5 en la mañana Ya llegamos a donde vamos a quedar la noche Armando el camping Más o menos Nada más para dormir Porque supuestamente a las 7 Tenemos que levantar Hay una gente que parece que no quieren levantarse Pero que ustedes si no quieren levantarse Me imagino, ¿no? Van, digo, van a cuidarnos toda la noche Estamos bien, estamos bien por acá Vamos a ir tú, mi hermano Así mismo es Ya tengo, ya tengo el piloto De luego tengo ya cargando batería Ah, ya está cargando Mira, mira, ahora tú duerme Yo salgo Yo ruido de aquí a allá afuera Yo lo saco Yo lo puse acá Aunque me dé una vaina Yo tengo ahí 6 Bueno Maya Buenas noches Buenos días Ya recogimos todo Así que La poca hora Ahí los dos horitas No me dio chance A levantar a filmar Hoy estamos Buen día, doctor Buenas noches ¿Cómo dormiste? Bastante Excepto el mono que me despertó Sí Y la música El mono, oso Yo no sé qué era Y la música Parecía Vietnam Un mono en el centro de la ciudad de Guadalajara Gracias. 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 Entonces, me hablaste. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos en la playa de San Buenaventura. Estamos desayunando. Ya como a las ocho y media vamos hacia arriba y vamos para la playa que se llama Gonzalo Bárquez. Bien. Bien bonita. Saludos para el canal de YouTube. Ánimo, gente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Darien, entonces estamos en un grupo de Canal Tropic y con la gente de Discovery para más. Y cultura también hay aquí. Es una cultura anual que organiza. Pero más que todo es lodo. La parte que no me gusta es lodo. Ah, y aquí hay también gente de Next Trip. Le digo que soy un parte de ellos también. Está Pitbull, está Martinez. Bueno, vamos a ver cómo nos va el día. Ahí por el radio estoy escuchando ya que faltan gente, pero bueno, cada uno aquí tiene que cuidar el frente y atrás de él. Y los míos están los dos acá. Maya con su suéter. Maya, ven para que vean tu suéter. Está cansada. Maya. Chucho, hubiera bajado la presión allá en la finca. Ay, ay, ay. Dile que lo están escuchando todo en el video. ¿Qué cosa? Te pasa por flojo. Te pasa por flojo. Chucho, yo sé. Dile que está saliendo en el video de YouTube. Ay, por favor, hablan bien. Dile que ya empezó su grabación en vivo. Y, tú sabes, esta cosa no tengo ganas mucho de aportar. Así que, por darse bien en ese. Peine. Isaac tiene un peine. Ay, a la vida. Pip, 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 pip. Exactamente, pip es el que te voy a dar. Ale, ¿qué vas a hacer si te entra la cagadera en medio de la jungla del Darien? ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer si te entra la cagadera en medio de la jungla en el Darien para que los converses aquí en 507 Overland? Bueno, me lo aguanto, pero si no llego, aguantármelo. Primer monte que vea, primer monte que daño. ¿Y si te sale algo por ahí todo raro mientras que hagas? ¿Se cagó encima? ¡Qué emoción! ¡Vamos! 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 El que acaba de hablar. ¿Ah? El que acaba de hablar, ¿quién es? Alec. Cuéntale a tus seguidores. Alec. Bueno, ya la conocen. El niño del grupo. La muñeca que pasea. Ale, que es el niño del grupo el que le cambiamos el pamper. Para que todos tus seguidores lo conozcan. No, a mí nadie me cambia el pamper, yo solito. Le tiene enanas que le cambian el pamper. Es que exacto, es por eso, como la nana no vino a quien se lo cambió y sacó. Pero que me vienes en el proceso. Oye, by the way, tú no la habías evitado noche a tu carpa. Claro que sí, pero me dejó solito. No, yo estoy testigo que fue por testigo. Y me dijo que no dejaste que entrara la carpa porque estabas haciendo no sé qué en el carro. Eso es mentira. Él me preguntó, ¿qué hago? Yo dejaste y mandaste un mensaje. Ahorita me acompañas y no vino. Él fue dispuesto a dormir arriba, pero tú le dijiste que no ibas. Así que regresó. Regresó. Aguantame. Bueno, pero él no me esperó. Izquierda, izquierda. Izquierda, adelante. Bueno. El problema es que aquí hay dos radios. Tienes a su distancia, pero sin perderse uno del otro. Ahí arriba hay como una casa. Siente una cabañita. Al final y más allá. Qué buena vida. Pregunta es, ¿cuánto tiempo puede vivir ahí? Se acostumbra. La verdad, un paraíso de día y en la noche hicimos, me imagino, todo este tipo de caminos, pero de noche la verdad es pérdida. Nos aprecia. Si no se aprecia el color, no se aprecia. El color, no se aprecia. El color, no se aprecia acá. No se aprecia. No se aprecia acá. No es aparación. ¿Qué más? Doble, señores, doble. Voy primero también para descansar los frenos de la loma. Bueno, ahorita pararon porque parece que viene una loma fuerte, ¿no? Sí. ¿Y por qué se para? ¿Qué están haciendo? No sé, el primero, yo digo como que... Baja en el aire, ¿qué es lo que hacen? No, creo. Ya están avanzando. Ah, están verificando el camino. Sí. Ah. Ah, ya está el botón también viendo el camino ahí arriba. Están subiendo el botón. Voy un poquito para adelante. Ah, ya está el botón, ¿qué se quedaron? ¿Qué pasó? Parece que se quedó alguien. ¿Nunca se quedó? Se quedó, nunca se quedó, dice. Ya, el primero que se queda. ¿Pueden mover un poquito más el jeep? Por favor. Enfrente del jeep no tiene espacio para adelante. ¿Qué pasa cuando se quedan? Ah, no sé, no sé. La verdad, no sé en qué estado está. Pero en caso... Pero quédate quieto porque no abre agua, ¿cómo? ¿Está sudado? ¿Qué pasa? Ya digo, me imagino, como si él es el primero, él tiene que utilizar su wings. Estoy tan empinado que se me llenó el tanque otra vez y se me prendió la luz de que no tengo agua para limpiar el vidrio. Nacho, ¿qué pasó? Hablen, comuníquenlo, ¿cómo? La gente está brava porque están parados y nadie comunica qué es lo que está pasando. Yo voy para allá. Entonces parece que alguien se quedó y nos informan. Ah, nunca le pasó lo mismo que vamos a ver. ¿Está bien quedado? Vamos a ir a mostrarles qué es lo que está pasando. Me está llamando a la mamá. El risito es chinchoso. Ahora vamos a ver lo que está pasando. ¿Por qué sí? ¿Ale, tú también te vas a bajar o qué? No, por lo menos. ¡Esto es chinchoso! ¡Oh, este es chinchoso! ¡Ay! ¡Ay! Atalas Estoy ya solito acá Bueno, voy Este que Lucas, como que Tú eres el primero, me imagino Tú paga la vuelta, ¿no? De pintas Ahora, ahora mismo Es azul Esa Esa Bueno Acá Esta es la jungla de Darien Una tierra Suave Tiene que moverse Porque hay algunos ahí atrás En la mitad de la loma Que me imagino Están resbalándose A ver si le da espacio Bueno Este es el ranger El primero Vamos a ver ahorita Después Cómo va a la maroc 45 Lo que Qué le 25 Después Donde está la piedra y le pega ahí, acomódate, dale, dale. Ahí va el amagoc. Ey, señores, quítate ahí. Me quedó la pieza. Ya lo hay, ya lo hay. Winche, winche, winche. Todos tienen winche, ¿verdad? Pero no lo puedes hacer, sin ni más. Pasó el amagoc. Bravo Bueno, el F-150 Sin winch, vamos a ver Ojalá pase Ahí te va, ahí te va Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va a ir Con esta aventura Ahí los carros porque todavía faltan 10 carros atrás Y este hueco va a crecer más y más Ahí va el jeep Pero va a tener que esperar acá Ese si cruza Eso es Avance un poquito y que el de la rueda se queda ahí por qué Pero más para adelante Cuidado ahí Cuidado, cuidado ahí Ahí viene el Jeep Córtalo más para allá No hay para cortar Este va a donde le da la gana Dale, dale, dale Dale, llévalo más allá Echa para atrás, echa para atrás Córtalo primero para el otro lado Ya empezó feo Y este hueído Cuéntalo, llévalo y llégale para adelante Córtalo todo Y este hueído Córtalo todo primero Eso Dale, ahí te va Alínealo, alínealo Mítalo, mítalo 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 Aguanta, Issa Dale, Issa Córtalo ya Córtalo ya ¡Puérdalo ya! Esa tiene bloqueo también Creo que no Dale pa' atrás Isa, dale pa' atrás No, 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 intenta pa' atrás No tiene bloqueo Dale No, dale ma' pa' atrás Isa, dale ma' pa' atrás Dale ma' pa' atrás Ahí, 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 písalo No, dale ma' pa' atrás No, dale ma' pa' atrás No, dale ma' pa' atrás La liga a la foro, la liga a la foro La liga a la foro, la la foro Dele para atrás, no, 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 intento para atrás Dale Dele para atrás, Dele para atrás Ahí, 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 dígalo Písalo, 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 písalo Madre, qué incana dañar el carro Dale, 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 dale Mucho, mucho, mucho Eh, no tienen la liga ahí, más rápido, más rápido Liga a la foro, la liga a la foro Dejaste ganar de Luis Te dejó ganar de ti, viste? El hat Qué pasó, tú vieras como suyo Puede ser, ahí van las llantas Qué barbaridad, qué vergüenza Todo un youtuber De Overland Y se queda Por ahora los tres, los tres foro quedaban Y aquí no hay ni dónde bajar, porque esta vaina tiene lodo hasta el... O sea, la puerta no... el lodo no deja abrir la puerta Muchísima Por ahora, mientras Saudi Arabia Al Pieta Está sólo Sube, sube. Pasada, pasada, vamos con un porto. Ahí anda, izquierda, derecha. Ahí no va a subir. Vámonos, vámonos. Tienes que maniobrar, izquierda, derecha. Te estas quedando, izquierda, derecha. Dejalo ahí, dejalo ahí, dejalo ahí. ¿Me escuchan? Los que tienen cuerda adelante y sienten que se pueden quedar, vayan preparándola adelante para no perder tiempo cuando, si se queda. No, 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 no. Aquí ya, 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 ya. Tienen la viana agarrada o el carro adelante. Métale en el pasabur, enrólleme en el snorkel, que ya sea, que si se queda solamente te agarrar esa viana y jalar el carro. Andra, ¿me escuchas? Él la sube. Debería subirlo. ¡Ey! Agarra tracción por allá. Dale, cuele ese carro, hermano. Ya, ya, ya. No, no, no. No, no. No, 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 no. No tengo ahí linda. No, 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 no. Dale, dale, dale. Es que no se independice esa defensa. Dale, dale, que me vuelva. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. Dale, dale, que me vuelva. ¡Tienes bloqueos! ¡Tienes bloqueos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¿Cuántos carros quedan, Ale? ¡Muchos! 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 año al año al año chico, eh? ¡Felicato! ¡Muchos! ¡Muchos! hermano, le vas a dar hasta donde llegue si te quedas ahí, vale? esa es la cruz esa es la cruz esa es la cruz vamos, vamos, vamos ahora viene Ale ahora viene Ale la pasó acá, acá, acá te contaré este patrón dale Repila, corpida es bloqueo el bloqueo bloqueo el bloqueo es bloqueo el bloqueo es bloqueo el bloqueo está durando de tus actitudes claro si ya la loma está cortada, pareciera como que hubieran pasado una pala por ahí así buen contenido 100% zapa para que vean bloqueo es bloqueo, ya me imagino cómo me van a escribir en la página, te falta bloqueo un resumen más o menos de este rito chiquito yo me quedé, varios quedamos ahí, varios salieron estaba bueno el pedacito y vamos a ver qué sigue, este es nada más el comienzo todavía son las 11 nada más gastamos una hora acá y vamos siguiendo bueno aquí estamos bajando ahí, parece que hay un puente que se quebó ah, una caidita, si tratan siempre de pasarlo más, hasta pegado a la izquierda y se caen de hueco derecho ahí para que no golpee tan feo abajo vamos para allá está ahí un puente ahí Alejandro dame tu review de cómo subías a loma bien bien, me impresionaste, yo pensé que no me había pasado tantos carros la nave marcó como 4500 revoluciones trata de pasar lo más pegado para la izquierda, dale, porque no quería en el hueco en el hueco, en el medio y viste que mi llanto se están portando bien también si, si Oye Oye Pregunta siempre, va a la ropa en cambio, se descansa tu plano Pregunta siempre, va a la ropa en cambio, va a la ropa en cambio, va a la ropa en cambio La medicina me tiene dotada No, porque el se levanto Pregunta siempre, va a la ropa en cambio, va a la ropa en cambio, va a la ropa en cambio ¿Maya? ¿Qué estás viendo? Todos los Ford había que jalar, todos los Ford quedamos ¿Maya? No, no tengo ya, están parados todos Conclusión del... Conclusión del... Conclusión del... De la subida de lodo Todos los Rangers se quedaron Todos quedamos los Rangers La Nissan la pasaron Los Prados se quedaron Pero entonces, ¿qué es el carro o el piloto? No sé, y el Tacoma pasó ¿Pero qué es el carro o el piloto? ¡No, hermano, dude! ¡No!" Los Android Los Estados Unidos 이고